Saludos, aquí arranca la retransmisión de este partido, estén atentos, tampoco se equivoquen con nosotros, somos Lama y González, hoy tenemos partido de liga, ojalá sea un encuentro interesante, veremos Paco y un buen partido, esperemos, digo yo que sí. Lo que pasará hoy es toda una incógnita, los amistosos suelen jugar futbolistas no muy habituales. Juan Diego, con el 8, Cristóbal, con el 14, Pedro León, con el 21. Vamos ya Antonio con la alineación del equipo local. Hoy van a formar con un 4-5-1, el protagonismo por tanto parece para los mediocampistas que intentarán acaparar el juego del equipo, lo suyo es que metan algún balón a su delantero, que tirará de Márquez cayendo seguro a la banda. Atención porque Ruiz ya conoce el once del cuadro pucelano. Hoy salen con una táctica legendaria, el 4-4-2 de toda la vida. ¿Para qué se va a complicar? Habrá pensado el técnico, a veces lo más sencillo puede ser lo que mejor funcione. El Valladolid es uno de esos equipos que ha ido proporcionando muy buenos futbolistas a los grandes clubes. Solo falta recordar, por ejemplo, a Fernando Hierro o a Mavisca. En el Zorrilla saben lo que es el buen fútbol. Todo listo en la cabina de retransmisiones, ya rueda la pelota y nosotros vamos a dejarnos la garganta y el alma para cantar muchos goles. Ojo con ese pase. Cuidado que sigue la jugada. ¡Pedro León! ¡Adrián! ¡No consigue controlar ese balón! ¡Cambio de posesión! ¡Na Roque! ¡Sergio León! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡Adrián! ¡Puede jugarla con sus compañeros! Pueden adelantar a su equipo Vaya parada del portero Es un gato que evita al chicharro Increíble Manolo No se ven paradas como esa todos los días Balón en juego que saca al área Aleja el peligro de su portería Pedro León Hubo infracción anterior Se detiene el juego Otro árbitro no hubiera dudado En sacar a Amarilla por eso González Bueno Manolo es un modo de llevar el partido Veremos si no se le escapa de las manos ¡Vale! 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 ¡Vale Cuidado que quiso hacer, depulló el pelo, le salió un churro. Balón arriba, puede haber peligro. Prefiere dejar seguir. Libre, directo y la posición es de lo más prometedora. Al palo y rebote. ¡Ojo, peligro, peligro, peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, pues ya podemos borrar el 0-0 del marcador. Me atrevería a decir que los va a marcar todos el mismo equipo. Sí, Mármulo, es que da la sensación de que controla el juego sin ningún problema. Bueno, me parece que ha tenido un poco de suerte en el tanto, ¿eh? Yo creo que quiere ponerla al otro lado, pero el remate le sale al primer palo y acaba entrando. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Oscar Plano! ¡Sergio León! ¡Qué pena, penita, pena! Está un nación para tirar. Será saque de portería. Adrián González. Adrián González. Pedro León. Adrián. La pelota queda libre y la pierden. Pedimos y saca petróleo al lanzar esa falta. ¡Vamos! 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 Tira puerta Por encima del Marco Paco Si hubiera tirado desde dos o tres metros más atrás Eso entraba seguro Hoy yo diría bienvenidos a la sección Aprende usted a tirar falta Con Paco González Roque Mira para jugar así Este es mejor en casita Sergio León Ha decidido que se sobra y se basta El solito Se acabó esa jugada Se la saque de portería El pase no le sale como esperaba Adrián González Toquecito a toquecito Me encanta como crecen como equipo Tiene espacio para centrar Y Divas Y Divas Pedro León Prefiere retrasar La podía dejar pasar ese balón Tenemos un córner Podría ampliar su ventaja Córner bien sacado El inexorable paso del tiempo nos manda el descanso Paco me ha encantado La primera parte de este tío Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Arranca el segundo tiempo Emociona Raúdales Que bien la tocan sin prisas Pero la fecha del gol del empate Sergio León El pase es interceptado Se abren las opciones para la contra Adrián Y le pega puerta El porcero la envía lejos Nacho Oscar Plano Roque Sergio León Puede haber peligro en esa jugada Buena cobertura Que se pasa el hueco Llevaba veneno ¡Pueve el partido! ¡Pueve el partido! ¡Pueve el partido! ¡Pueve el partido! Aviso importante para el dueño de una berlina negra de marca italiana y matrícula hispana Pierde la posición y el balón queda suelto Están jugando a dejar pasar los minutos Que balón ha metido arriba Hay que entrenar un poquito más de esas acciones porque mira lo que te pasa, fuera de juego No ha sabido tirar el desmarque a tiempo y el pase ha salido demasiado pronto Se va a producir una sustitución táctica, cuéntamela Ruiz El entrenador cree que necesita frescura para remontar el partido Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados Sigue así, fenómeno Adrián González Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él Roque Ahí van en busca del gol Sergio León O la corta bobera, gol Buena presión arriba Balón arriba, puede haber peligro Gol, gol, gol Han peleado el empate perfectamente Aquí vemos el tanto repetido Qué balón al espacio, por Dios Y ha definido desde muy cerca Imposible fallar Tras este gol vuelven las tablas al marcador Empate a uno Menuda intensidad protegiendo el cuero El defensor Sorprende con esa entrada Buena defensa Pase con mucho peligro Ojito que le cortan el pase Y puede en contra golpear Ya lo ven, quieren la victoria a toda costa Y no van a dejar de intentarlo Pero ojo que casi no queda tiempo Así que se adentran con mucho peligro Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra Cada metro cabaza significa Papeletas de gol Roque Roque Mesa Roque Roque Mesa Tony Villa Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de aprovechar Estos 90 minutos para llevarse la victoria Emeritas De un país El alma Splitaya ¿ Presidente El alma Kirchou El alma Celebritos T puisse Todes Veras Naturas